Moradores del sector de Cristo Rey, donde reside actualmente el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, defendieron la honra del político y expresaron sentirse extraños de que Pacheco esté involucrado en el caso de Odebrecht. Los residentes dijeron que éste ha tenido un crecimiento económico normal debido a que lleva años residiendo en el sector. Pero siempre sé que se ha manifestado con lo más necesitado aquí en Eibar. Ha ayudado a muchas personas aquí, se le han quemado casa a personas, él lo ha ayudado y ha hecho casi todo por este barrio. Muy querido aquí, por aquí, por sus zonas de Cristo Rey. Para mí uno de los políticos más serios que ha pasado por este país, porque el hombre todo el tiempo ha vivido ahí y vive repartiendo lo más necesitado de aquí de Cristo Rey. Siempre Pacheco le ha dado la mano a todo lo que es el sector de Cristo Rey. Distintos moradores coincidieron al expresar que el dirigente político ayuda a todo aquel que tenga una dificultad en Cristo Rey.